Música Así que toda la gente que va llegando, sean bienvenidos A la reunión Música 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 Señoras y señores, déjenme decirles Que toda la gente que está llegando Música 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 ¡Soy por la calle! Tengan amando, comunicando con mi amor Y voy recordando con sus serias ¿Qué me puede suceder? ¡Los escucha! Pero ya me preguntan que hasta cuándo nos seguiremos a casar Y yo me contesto que supone que me tiene no hay que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo de hacer Pero yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Y así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo de hacer ¡Los escuchas! Jumbia, jumbia, jumbia Jumbia, jumbia, jumbia Jumbia Aquí ¡Un grito fuerte, mis iglesias! ¡Esta es la canción! Delicada para todos los mozones Haga el respeto que tú vas a enloquecerme No toco piezas a quitarle a la gente Si no te cuento tu capricho del peligro Que hay una falta que te entiende, que te calla, que te salva por favor Por favor, por favor Por favor No te gustó la pesa porque a mi tampoco Que te conocen y no vayan a estar contigo Porque ellos saben que después del primer dragón Que te aguantan y deciden que te cuento ¡Esta es la canción! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos 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 arriba, arriba! ¡A ver mis iglesias! Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Suponte tú, me entiendes todo lo que ves Yo no sé qué es lo que tengo que hacer No recuerdo ser equipo Yo no sé qué es lo que tengo 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 No es incógnate, sabe, hay que otorgarme Es sorpresa que quiero decir ¿Por qué, por 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 qué. No. Bueno, no. Vigiga, señor. Compradata. Chocolata que vivo, aluminando Musique para no ser que te quiero ver Musique para no ser que te quiero ver Para el amor de tu amor Un saludo más, solo dice Sare a Chocolata 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 Muchas gracias ¡Arriba los Tigres! ¡Arriba los Tigres! Esta fiesta no estaría completa sin ellas Con ustedes, las campeonas de la Liga MX Femenil Que se escuche ese aplauso Para nuestro equipo Tigres Femenil Que está aquí para compartir su trofeo Con todos ustedes ¡Qué orgullo tenerlas aquí! ¡Nuestras jugadoras! ¡Por ese histórico triunfo! ¡Aplausos! 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 en las academias como campeonas del fútbol femenil. ¡Fuerta Vista! ¡Fuerta Vista! ¡Fuerta Vista! ¡Ellas son tígeres femenil! ¡Gracias campeonas! ¡Fuerta Vista! ¡Fuerta Vista! ¡Fuerta Vista! ¡Gracias! ¡Fuerta Vista! 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 Con el número 5, Rafael de Sousa, México. Con el número 6, Jorge Torres Milo, defensa. Con el número 8, Lucas Celarayán, delantero. Con el número 9, Eduardo Vargas, delantero. Con el número 10, André Piel Guignac, delantero. Con el número 13, Enel Valencia, delantero. Con el número 14, Juan José Turata, defensa. Con el número 5, Dinos y Colombia, defensa. Con el número 16, Damián Torres, defensa. Con el número 18, Ismael Sousa, defensa. Con el número 19, Kilo Pitaco, defensa. Con el número 20, Javier Atito, medio. Con el número 21, Francisco Mesa, defensa. Con el número 22, Eduardo Fernández, portero. Con el número 24, Jorge Cruz, defensa. Con el número 25, Jürgen Zanz, medio. Con el número 26, Jory Zelaya, medio. Con el número 28, Luis Rodríguez, medio. Con el número 29, Jesús Dueña, medio. Con el número 30, Miguel Ortega, portero. Con el número 31, Jonathan Vega, delantero. Con el número 32, Luis Fernando Cruz, delantero. Con el número 34, Edwin Serna, medio.